Era mi Mariana Lo que anoche me juró, cariño Ahí al frente estaba El que pudo ser hoy mi asesino No sé qué sentí Turbado entonces me empiné de la botella Tuve ganas de gritarle la verdad Decirle, soy el que tú quieres matar Pero preferí mejor que la callao Que rabi se da nunca más tan soldao ¿Y qué pasé? Ay, yo termino con ella Yo termino Con padre y a Carlos Panza con cariño ¡Ey! ¡Oye ya! Es una tarde veranera de mi barrio Acontento que tomaba en la cantinita Satisfecho pete la vaquilla coquita Del amor de Marianita que anoche me había aceptado Cuando un borracho llorando su pena grita Dice ser un desdichado que su suerte está maldita Yo le pregunté Amigo, ¿por qué es que tanto llora? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ha tomado tantas botellas? Dios no es por ella Sino por el que anoche conmigo dijo mi novia Y esta tarde cuando salgan a pasear En el barriocito los voy a esperar Y el beso de esa traidora A su novio la vida voy a quitar Para enseñar lo que debe respetar De un hombre Y la novia sin novio Y la novia sin novio Se va a quedar Y se quedó fuerte siempre A que respete ¡Si haces lo Tomorrowa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi amor! ¿Dónde está la gente que le guste el vallenato? ¡Epa! Y al que le guste, que cante conmigo Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aún siento la pena que me causara De acabar las cosas de esta manera tan informal Yo no te reprocho que me cambiara Porque esa no es cosa en otro mundo y cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañara Y que me estuviera como un muñeco delante de él Me dejé engañar Porque en estos casos uno es el último en enterarse Puede ser muy cierto y puede saberse por todas partes Pero ¿quién lo sabe? Delante de uno se está callado Y uno que no está enterado Y uno que no está enterado Eso es callo por aquí y callo por allá ¡Pobrecito! ¡Claro! ¡Así es! ¡Así es! No hace falta uno ni uno Y la segunda me gusta más Si yo no te daba lo que querías Si yo no era el hombre que te llegaba al corazón Debiste decirme lo que sentías Pero no valerte en la injusticia y en la traición Yo no iba a obligarte a que me quisieras Ni a que me mintieras Precisamente ese fue tu error Si algo de vergüenza aún te queda Baja la cabeza siempre que escuche esta canción Y si un día me ve Espero que no te dejes el descaro de saludarme Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí hasta un canto sin melodía Vale más que tú Yo te preste la salud Por eso es que yo siempre he dicho que Que el mejor está soltero ¿Cierto? ¿El mejor está soltero? Que viva la soltería Aunque Aunque Dios merecía Ganado que amansa a otro Algún rezario le queda Eso sí es verdad compadre Y a Carlos Y a Carlos Panza Que viva el Mazalaya La viejita La viejita Que viva la soltería ¡Claro!